Yo soy Rafael Romero, yo tengo más o menos 32 años de carrera en general. Yo empecé más o menos en la televisión, en el teatro, en el cine el mismo año, haciendo de todo. Y me he mantenido. Empecé en el teatro con la Compañía Nacional de Teatro, estuve cinco años allí, luego empecé a ser con productoras independientes. Y no he dejado de hacer teatro desde entonces. El amor no lo puedes explicar. El amor lo sientes y no todo el mundo reacciona de la misma manera. Si hay puntos en común, te vuelves loco. Haces cualquier cosa. Y cualquier cosa que te digo es que si te vas a colgar de un balcón para dar un ramo de rosas a la persona que a ti te gusta, lo haces. Y si paras el tráfico para gritarle, te amo. Haces cualquier locura. O sea, eso es lo que podríamos llamar amor. Pero si tú le metes humor, que no me refiero a que tú vas a hacer un chiste de todo. No es que tu mujer te va a decir, mira, estamos en bancarrota y nos van a quitar la casa. ¡Ah, ja, ja! Y tú vas a hacer un chiste. No. Pero si tienes que meterle cierto humor a todas las situaciones para que tú puedas seguir llevando adelante esa pareja. Bueno, sí, el humor. El humor. Sin el humor ya me tuviera enterrada. De ese humor que es el amor es una pieza escrita por Leonardo Padrón. Los protagonistas son Tania Sarabia, Claudio Arazoa y Rafael Romero. En ese humor que es el amor justamente le enseñamos a la gente, le mostramos a la gente cómo el humor va ligado al amor. A través de varias escenas interpretadas por Claudio y por Tania, la gente va entendiendo cómo el humor va de la mano del amor o viceversa. De hecho, hay un texto que yo hago porque yo sencillamente soy el anfitrión, el que va presentando las diferentes escenas y voy guiando al público a través del espectáculo. Y hay un texto de Leonardo que yo digo, dice justamente que tienen una rima sospechosamente seductora, humor y amor. Incluso cierro el espectáculo diciendo, la capacidad de reír juntos, eso es amar. Nos encontramos en este espectáculo y hemos gozado un pullero. Porque ellos dos son personas muy queribles, muy muy queribles. Además de los simpáticos que son y los locos que son. Tú te imaginarás, en esta gira, desde que nos montamos en el autobús, cada vez que vamos a salir de Caracas, o para ir al aeropuerto, o para... Sencillamente para trasladarnos, es chiste tras chiste tras chiste y situaciones. Entonces Claudio se mete con Tania, Tania se mete con Claudio. Y yo estoy como en el medio, yo soy como el hijo chiquito de los dos. Hemos hecho un trío bien, bien agradable. Ese humor que es el amor, vamos a estar el 6 de marzo en Barquisimeto. Y en el mes de mayo, el 20 de mayo vamos a estar en Maracaibo, 21 vamos a estar en Punto Fijo. De cualquier manera, para que ustedes tengan la certeza de dónde nos puede encontrar, vamos a poner un link en la parte de abajo de esta entrevista que los va a dirigir a vayalteatro.com. Allí van a saber dónde estamos, porque somos como un circo. Vayalteatro.com. Tania Sarabia, Claudio Nazoa, Rafael Romero, ese humor que es el amor.